El presidente Gustavo Petro anunció que Colombia no comprará armas a los países que votaron en contra del cese al fuego en Gaza ante la ONU. Analizamos qué tan posibles es llevar a cabo estas decisiones. El presidente Gustavo Petro volvió a referirse a la violencia en Medio Oriente desde que inició la guerra entre el Estado de Israel y el grupo extremista Hamas hace ya más de un mes. Advirtió que Colombia no comprará armas a los países que hayan votado en contra o se abstuvieron de votar a la proposición que ordenaba un cese al fuego en Gaza, una de las zonas con mayores afectaciones durante el conflicto. Hablamos con Mauricio Jaramillo, profesor de la Universidad del Rosario, quien nos cuenta por qué es difícil llevar esto a la práctica. Es coherente con lo que dice el gobierno, pero resta por saber si efectivamente se puede llevar la práctica por la dependencia extrema que tiene Colombia de la industria militar de países que hoy apoyan la guerra, entre ellos Israel y Estados Unidos. Pero también el mandatario colombiano aseguró que va a presentar una proposición a las Naciones Unidas para que Palestina sea aceptada como Estado ante la organización. Es coherente apoyar el pedido de que Palestina sea un Estado pleno. ¿Qué quiere decir esto? Que como Estado observador, Palestina tiene muchas limitaciones entre ellas. No tiene ejercicio de la soberanía. Lo que quiere Colombia concretamente es que haya una iniciativa que se tome en cuenta en la Asamblea General para elevar un pedido al Consejo de Seguridad y que de su visto bueno y Palestina tenga control de sus fronteras, tenga ejercicio de la soberanía, es decir, que sea un Estado en plenitud sin pasar necesariamente por Israel, pero haciendo presión por la Asamblea General. Esto obviamente dependerá de que se encuentren los concesos en el escenario internacional. No será fácil, pero creo que es el momento para hacerlo. Vale la pena mencionar que mediante la resolución del 29 de noviembre de 2012, la Asamblea General decidió conceder a Palestina la condición de Estado observador. Observador no miembro en las Naciones Unidas. Cerca de 130 países miembros de la ONU han reconocido a Palestina como un Estado soberano.